Un observador de Naciones Unidas que acaba de sufrir un atentado en Cachemira y una enfermera militar se encuentra en un hospital de campaña. Él no puede moverse porque tiene la columna partida por la mitad, pero algo ha cambiado en su interior. No se dice algo así como mi cuerpo yace inmóvil, pero noto como si mi alma volase libre. Entonces este es el principio de una larga noche en la que bajo el silbar de las balas ambos hablan de sus respectivas vidas, de sus alegrías, sus penas, sus victorias, sus fracasos, sus sueños, sus frustraciones, sus temores. En definitiva de todas esas pequeñas piezas que componen el mosaico de la vida. ¿Por qué nos sentimos tan identificados con la pareja protagonista? Si ellos viven en una situación extrema, alejada de nuestra realidad cotidiana, sitiados por la guerrilla radical en un hospital de campaña de Cachemira. Bueno, pues hay dos motivos para que esto ocurra. Primero, porque todos nos sentimos sitiados en algún momento de nuestras vidas, encerrados en nuestras propias cárceles, incapaces de vislumbrar una salida posible a nuestros problemas y encrucijadas. Y además, en segundo lugar, porque en mitad de esa situación tan demencial que viven los personajes, lo que de verdad les preocupa es estar en paz consigo mismos y obtener respuestas para las mismas preguntas que todos nos formulamos en nuestro día a día. Cachemira era, sin ninguna duda, el escenario ideal para narrar esta historia. Tuve la suerte de viajar allí hace unos cuantos años. Primero recorrí en Yip la línea de control demarcada por Naciones Unidas, aprovechando la tregua de los ejércitos que se la disputan desde hace medio siglo, y después recorrí en moto los templos de las montañas. Y si hay algo que recuerdo, es que en cada uno de los kilómetros recorridos se respiraba la magia de todas las tradiciones espirituales que allí confluyen. Era como una inmensa burbuja de energía. O sea, incluso cuando estaba rodeado de soldados, armados con sus fusiles de asalto, parecía sonar a lo lejos una voz que emergía de la tierra, que surcaba las laderas nevadas y que te daba consejos allí, tan cerca del cielo. El sol es el verdadero protagonista de esta historia. Pero no es un sol cualquiera, es un extraño sol nocturno que se le aparece a David Sandman, el protagonista de su peor momento, y que le ilumina un sinfín de nuevos senderos por recorrer. Le muestra una visión de su propia vida que nunca había contemplado, de la vida en general. Y es que en un momento u otro todos pasamos por etapas oscuras en las que como David necesitamos un poco de luz, o sea, un sol que nos marque nuevos caminos. Y yo espero que este libro proporcione precisamente eso a aquellos que se sientan faltos de alternativas, al menos un pequeño rayo que sea como una nueva ventana por la que asomarse y por primera vez en mucho tiempo respirar hondo y ver las cosas de otro modo. Mira, cuando me dicen, ¿qué poco te ha costado escribir esta novela? Yo les contesto, pero si me ha costado 43 años, ¿no? Y es que en cada página he tratado de verter todo lo aprendido en el viaje de la vida. En los viajes físicos, en los viajes literarios y también en los viajes interiores, ya que al final, pues el viaje más apasionante de todos es el que tarde o temprano hemos de hacer hacia el interior de nosotros mismos, ¿no? Y es que lo mejor de todo es que en esta aventura, además, me he sentido muy acompañado, porque he sorbido cuál vampiro las vivencias y la sabiduría de algunos buenos amigos y en todo momento me han llevado de la mano los grandes maestros de Oriente y Occidente. O sea, podría decir Tagore, el Yogi Miralepa, Paulo Coelho, Jorge Bucay. La novela habla de todas las pequeñas piezas que componen el mosaico de la vida y quizá por eso alguien ha dicho que es el libro que necesitamos leer cuando pensamos que todo está perdido, ¿no? Y es que para cambiar el mundo por fuera, primero hemos de cambiar nosotros por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!